¿Cuál es la situación de los docentes enrolados en Nudo Agua? Bueno, buen día. La situación de los docentes, como la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires, la situación que estamos padeciendo es que tenemos una inflación brutal, casi del 40%, aunque están diciendo que se desaceleró porque se enfrió la economía. O sea, no es una desaceleración normal. Que, o sea, no es que no haya inflación porque hay una producción, sino porque la gente no consume. Nosotros tenemos un básico de PR de 3.855, que de ese básico se conforman las horas. A partir de ahí se conforma también el sueldo del maestro, que su básico sería 4.240 pesos. O sea, tenemos dos básicos prácticamente. El rey uno, 3.855, que es el del preceptor. De ahí se conforman todos los sueldos, por eso se llama sueldo índice. El maestro, en mano, está ganando 8.800 pesos, pero su básico está en 4.240 pesos. Casi 60% en negro, gris, con bonificaciones, como quieran decirlo. Eso, si tenemos dos cargos, a una maestra que hoy es sostén de familia, no le alcanza para vivir. Un preceptor con dos cargos tampoco. Y el profesor también hace su sueldo desde ahí, más las bonificaciones. Un profesor hoy en día tendría que estar buscando muchas horas, trabajando más de dos turnos, tres, para poder sobrevivir con el sueldo docente que tiene. Imagínense que al tercer, cuarto día, ese docente ya no puede estar frente a dar la clase tan excelente como empezó el primer día. Por eso están pidiendo un básico de 12.000 pesos. Nosotros pedimos un básico de 12.000 pesos por la inflación, en el cual nosotros proyectamos que necesitábamos 12.000 pesos para haber una recomposición salarial histórica, no un aumento salarial. UDOC va a estar pidiendo una recomposición salarial y por lo que vemos las paritarias no la quieren abrir porque el señor, en la última paritaria, se dijo que no era necesario porque se desaceleró la inflación. Pero está bien, nosotros cerramos con un 34% de un sueldo de 3.855 pesos. Ese es el básico del profesor, del maestro. O sea, no es gran cosa ni lo que ellos dicen. Está bien, hay un 3%, un 2%, un 2,7%, lo que quieran, se desaceleró. Pero andamos en un 40% de inflación. O sea que se licuó todo el salario docente. Y están reclamando reapertura de paritarias. Sí, pedimos urgente reapertura de paritaria, el cual cuando UDOC va, firmó para que los docentes estén, pero rechazó, para que los docentes y los alumnos estén en el aula, pero lo rechazó, porque lo veíamos insuficiente, para que podíamos ir todo el aula a hacer un monitoreo. La excusa es que no hay reapertura de paritaria porque no hay una aceleración de la economía, o sea, una de la inflación, perdón. O sea, se está bajando la inflación porque está enfriada la economía. Y eso lo podemos ver de todos lados. Desde el gas, el agua, la comida, todos están tratando de cuidar al máximo cada centavo que el docente está teniendo. Así que, que me digan que hoy se desaceleró la inflación, es una mentira, como tantas mentiras que tiene el Ministerio de Educación, como tantas cosas que le hace creer. Por ejemplo, le dice a la gente, a los chicos para el comedor escolar le estamos dando 12 pesos, el año pasado le dábamos 6 pesos. Sí, está bien, pero comparame las inflaciones, o comparame las economías, y comparame con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que un chico para comedor tiene 40 pesos. Acá teníamos preparado gráficos. La provincia de Buenos Aires está en 8.800 pesos, un maestro, contra la ciudad de Buenos Aires, de 11.400. La Pampa tiene 13.300, Córdoba 11.100, Entre Ríos 10.700, Río Negro 12.200. O sea, la provincia que más produce, que más produce, es la que menos gana prácticamente, en comparación al resto. Porque el Producto Bruto Interno del país, lo produce la provincia de Buenos Aires. Y esto es otra realidad que, bueno, la están tapando, y no la hacen publicar. No la publican, y bueno, estamos en la situación que estamos por esto. Tienen que pedir la coparticipación federal a la Nación, la señora Gobernadora Vidal. ¿Qué cree que puede pasar de acá hacia fin de año, y ya proyectando el inicio del ciclo electivo 2017? Nosotros estamos en diálogo, queremos dialogar, llegar al paro en la última instancia. Nadie quiere paro, no es que se nos ocurra a nosotros. Los paros vienen por asamblea. Uno va a la escuela, pregunta, viene el delegado, se arma una asamblea, se elige cuál es la medida de fuerza, y luego se lleva el mandato. O sea, que no es que uno se despierta y dice, vamos a hacer paro, o otra medida de fuerza. Yo espero que entre en razón el Ministerio de Educación, el señor Finocharo, y que tanto que hablan del diálogo, de no llegar a cosas violentas, porque, está bien, pagarte poco es violento también, y hacerte trabajar por dos mangos, cuando vos estás frente a situaciones muy de riesgo también, los edificios están viniendo abajo en la provincia de Buenos Aires. Eso, cualquiera que va a visitar una escuela, se da cuenta. Está bien, van a decir que es la herencia, está bien. Pero uno puede decir que la gobernadora, plata tiene alrededor de 350.000 millones de pesos, y le permitió a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, perdón, endeudarse más todavía. O sea que la herencia que vienen diciendo, podrían subsanarla de alguna forma, y no estar viviendo en el pasado. Ya la gente, el docente, y la gente en general, porque yo hablo con la gente, ya está cansada de que es la herencia. Y acá en Morón, se está cansando el docente. Acá, al principio, todos les decían, bueno, vamos a dar una oportunidad, pero ya... No, por ejemplo, tuvimos un 90% de adhesión prácticamente. Cosa que antes no la estábamos teniendo, del docente de Morón. Bueno, así que tendrían que abrir un poco más los ojos y tratar de escuchar más a la gente, y no ver tanto los números, como ellos veo que... Ven, ellos ven números, el idioma está destruido, o sea, hoy por hoy, el idioma es dificilísimo, tenés que ir a la plata, pelearte con uno, pelearte con otro, es un conflicto permanente. Cualquier docente te puede decir lo que es hacerse tener por idioma. Cuando lo está descontando, un 4,5%, más que cualquier obra social. O sea, son cosas que uno no comprende. Podrán decir, bueno, se robaron todo el idioma, bueno, pero, ¿cómo vamos a ser frente a todos esos problemas que tenemos? Porque siempre hay excusa para todo, pero en la realidad es que el docente está sufriendo, y tiene problemas. Y hoy pagar un médico 300 pesos con un básico 3.855, es mucho.